Jesús, haz latir tu corazón en mi corazón. El amor y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús están profundamente arraigados en el alma de nuestro pueblo ecuatoriano. Un amor y una devoción que no se quedan en el intimismo, sino que se manifiestan en obras concretas de justicia y solidaridad. La consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús en 1874 fue una respuesta libre y agradecida al amor gratuito de Dios revelado en el corazón de su Hijo amado. Nuestra renovación se da en el marco celebrativo del próximo Congreso Eucarístico Internacional que se realizará del 8 al 15 de septiembre en esta ciudad designada por el Papa Francisco. El Sueño de Dios La palabra de Dios que hemos escuchado nos recuerda que el Señor sueña con un pueblo de reyes que vive en justicia y paz, un pueblo de sacerdotes que se ofrece libremente por amor, una nación santa por la gracia y la verdad, un pueblo de hijos muy amados, sin excepción alguna, un pueblo de hermanos y hermanas que se aman como Jesús y que cuidan la naturaleza. La realización de este sueño sería imposible sin la colaboración consciente y decidida de su pueblo, sin su participación, el don de la gracia caería en saco roto. Dios para ello invita a su pueblo a sellar una alianza de amor y libertad y observar fielmente los compromisos. El Dios de la alianza. En el monte Sinaí, por medio de Moisés, Dios propuso a su pueblo celebrar este pacto. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y todo el pueblo a una respondió, haremos cuanto ha dicho el Señor. Dios mantuvo su compromiso, pero el pueblo con mucha facilidad lo rompió varias veces, para ir detrás de ídolos o falsos dioses. Dios no se quedó impasible. Lo buscó incesantemente, lo llevó al desierto, le habló al corazón y le inundó de su amor infinito. Luego de varios intentos y fracasos, por medio del profeta Jeremías, le prometió una nueva y definitiva alianza, caracterizada por un corazón nuevo, por el conocimiento o la experiencia de Él y por el perdón. Dios cumplió esta promesa por medio de su amado Hijo en la cruz. En efecto, Jesús durante la última cena con sus discípulos, celebrada la víspera de su pasión y muerte, tomando un pan y una copa de vino, les entregó su cuerpo y sangre y les invitó a comer y a beber como signo de la nueva y eterna alianza que se renueva en cada celebración eucarística. La acción de comer y de beber no se limita sólo a la recepción personal de Cristo en la Eucaristía, sino que nos compromete con la vida de la comunidad y sobre todo con los más pequeños y olvidados. La sanación del mundo La Eucaristía nos transforma en una fraternidad para sanar al mundo, como dice el lema del Congreso Eucarístico 2024. Como hijos de un único Padre y hermanos y hermanas, por lo tanto estamos llamados, invitados a sanar un mundo familiar y social, un mundo amado por Dios y a la vez herido por la indiferencia de los buenos, por la crueldad de los violentos, por la pobreza de muchos, por la corrupción en todos los niveles y por la contaminación de nuestro planeta. No es aceptable que todo un país vea a muchos líderes sociales y políticos que estén enfrentados como enemigos en vez de buscar soluciones a estos graves problemas. Estas heridas se sanan con acciones concretas, como anunciando el Evangelio del perdón y la paz, compartiendo el pan, invirtiendo en educación, practicando la justicia, creando fuentes de trabajo, velando por la salud integral y cuidando el medio ambiente. Las acciones exigen cambios urgentes y profundos, cambios de estructuras, políticas, económicas y jurídicas. Sin embargo, no son suficientes, pues muchas veces los cambios no van a las causas de los males ni prevén sus consecuencias. Podemos tener las estructuras más sabias y justas, pero si el corazón está enfermo, de poco o nada no sirven. El cambio de estructuras comienza en el corazón. Desde la visión cristiana, el corazón es el centro y la fuente de los pensamientos, de sentimientos, sueños, decisiones y acciones. Del corazón brotan la bondad y la maldad, la verdad y la mentira, la grandeza y la miseria, el amor y el odio, el perdón y la venganza, la compasión y la indiferencia, la humildad y la arrogancia, el trigo y la cizaña. En el corazón es donde se juegan la salvación y la perdición, diríamos el cielo y el infierno. nuestra renovación como hermanos y hermanas que queremos sanar este mundo el día de hoy con la presencia de las autoridades civiles, militares y de policía y de las diferentes vocaciones y carismas eclesiales queremos renovar la consagración del Ecuador al sagrado corazón de Jesús, a ese corazón que late en nuestros corazones, a ese corazón manso y humilde queremos consagrar un Ecuador de hombres y mujeres que luchan por la justicia, por la reconciliación y la paz, un Ecuador pluricultural que soluciona sus diferencias mediante el diálogo sereno, sincero y respetuoso, un Ecuador de líderes y autoridades que buscan el bien común de los ecuatorianos y que sirven a los más pobres, un Ecuador de hermanos y hermanas que comparten una misma historia y una casa común con todos los que habitamos esta rica y bella tierra. Queridos hermanos, que el corazón inmaculado de María que sintió el latido del corazón de su hijo en sus entrañas nos acompañe en nuestra renovación de tal manera que podamos decir con ella, Jesús, haz latir tu corazón en mi corazón. Así sea.